Muy bien, ahí estamos, de regreso, entonces, luego de tanto, ha pasado tanto, tanto, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? Sí, ¿qué haces? Tanto tiempo. ¡Eh! Acá arrancamos nuevamente. Todo bien. Tardes limitadas, muy bien. Todo sea por renovar energías. Antes que nada, quiero recordarles que la pregunta del día hoy del campeonato del rock es ¿Qué nacionalidad tiene Mickey D? Baterista de Motorhead, baterista de Scorpions actualmente, baterista de King Diamond, ¿qué nacionalidad tiene Mickey D? Es fácil, es sencillo, no es tan complicado, pueden buscarlo. Todavía tienen tiempo para participar, entonces, y sumar un punto más que a fin de mes se va a transformar el que más puntaje saque en una picada para dos personas y un six-pack de cerveza. ¡Ay, qué rico! Listo. Dicho esto, entonces vamos al momento, al momento esperado por todos. Es el momento en que las fuerzas se unen y suman cero. ¡Rede! Está larguísimo ese redoble. Es tremendo, ¿por qué no lo fue? Se queja el todo. Es larguísimo el redoble, sí. ¿Cuántas veces se quejó hoy el licenciado? No, no. ¿Justo esto? ¿De todo? No, 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 con el operador. No, no, ¿por qué? ¿Usted piensa que me estoy quejando a usted? Bueno, no, 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 no. Y bueno, vos. No lo tome así, es mi manera de ser. Si no puedo arreglar con el trabajo, puedo hacer una reunión de que parte de mi sueldo lo pague el licenciado. ¡No, no, vos! Bueno. Con cerveza puede ser. Yo se lo puedo pagar en especias. Claro. Si quiere, no hay problema. Ya, después de los 500 años, se puede ir al proctólogo, uno ya negocia todo. Se lo pague el licenciado, ¿no? Sí, bueno. Hablando de... Ah, bueno, después vamos con eso. Vamos con eso. Quiero, quiero... Claro, porque el otro día me dijeron que ya no es más con... Si no es con... De sangre, prueba de sangre. Sí, se hace eso. El de la prostata. Y se hace también este un... Si no, se hace la otra, como es, ecografía. Ecografía, pero no hace falta el temita de... No, ya no. Digamos. Pero bueno, a uno le queda los gustos. Hablamos de eso. Llegamos ahí. Natalia. Nada, información, servicio, chicos. Pero a uno le quedan los gustos, ¿viste? Es sin por... Claro, le perdieron... Le mataron la gracia a ir al protólogo. Claro, ahora no tiene más gracia. No quiere ir nadie ahora. Ya se puede hacer chistes. ¿Te das cuenta cómo? Están en contra del humor. No, chicos, háganse los chequeos. Como nosotros no tenemos que hacer los chequeos anuales, ustedes también. Sí, ustedes se tienen que hacer el de mamas, que es muy importante. También. El otro, el papi. Y el otro, el papi. ¡Hagas el papi, Nicolau! Decía la señora. Sí, sí, sí. El otro también, que es muy importante eso para tener salud. Y para la gente enferma como yo, que no nos importa nada, este... Sí, también. No, dale. No, sí, sí. Claro, sí, sí, porque estoy en un medio de comunicación y... Dios mío. ...pipito, que sí, todo eso correctamente. No, tenés que hacerlo correctamente. Acaba de matar todo lo que dijo antes. Políticamente correcto, bien. Nosotros los queremos salvar, pero no hay manera. No, no es posible. No hay manera cuando alguien no quiere ser salvado. Es verdad, no hay que sentirse culpable. Bien, pero las redes. Vamos con temas redes. O las redes. Traje un picadito de noticias. Muy bien, como tiene que ser los viernes. Todos los viernes hacemos un... Nos buceamos en internet y sacamos las mejores noticias para contar la saga. Bien, me parece muy bien. La primera es que Threads, no sé si alguno conoce... Sí. ¿La dije bien? Sí, muy bien. Me está mirando Natalia y digo... ¡Threads! Sí, muy bien. Sumó una nueva función. Estamos hablando de... ¿Qué sería el Threads? Es la red social. Sí. Que está bajo el ala de lo que sería... Meta. Meta, pero también bajo el ala de Instagram. Sí. Porque es como una... Como que así estaría dentro del organigrama, digamos, ¿no? Claro, sí. Sí. ¿Vos la conocés, Tristanciada? No, para mí es chino básico. Es como si fuese un Twitter, pero de Meta, básicamente. Meta es Facebook. Claro. Bien, es toda esa... Facebook y... Ah, y sí. WhatsApp. Y WhatsApp. Claro, sí. Y también otras más. Pero esta aplicación en sí, lo que vos haces es subir hilos. Subís también como si fuesen algunos... Tuits. Tuits, claro. Con alguna que otra imagen, pero no más que eso. Ajá. Pero ahora sumó la función que se llama swipe. Sí. Ajá. ¿Qué es la función swipe? Es el gesto que hacés vos con la pantalla. Ajá. De... Que vos como que podés... A la derecha sí, a la izquierda no. Sí. O al revés es. A la derecha sí y a la izquierda no. Bien. ¿Eh? Claro, cuando... Es como básicamente Tinder, licenciado. Lo que pasa es que vos como no fuiste a Tinder. No, no conozco Tinder. Claro, en Tinder vos te gusta a alguien y haces así. No te gusta y haces... No. Claro. Para el otro lado. Ah, ok. Sí. Swipe es eso, como desplazar el dedo hacia un lado y a otro. Wipe. Swipe. Swipe. Claro. Bien, perfecto. Vamos entendiendo de a poco. Swipe se escribe. Swipe. 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 Perfecto, así. Eh... Más que nada... No. Eh... Suman esta función para que vos... Eh... Primero, para que vos puedas definir cuál es el contenido que a vos te gusta y que cambiar un poco el algoritmo. Ah, mira. Manejarlo vos. Más fácil, digamos. También desde el lado de la empresa para saber cuáles son tus gustos, cuáles no y saber por dónde... Obvio, claro. La empresa siempre va a utilizar algo de lo que le decís. Sí. En tu contra. No. Básicamente sería como un moderador del algoritmo. Ajá. Sí, ese swipe. O sea, es una falsa ilusión de elección. Claro. Falsa, muy bien. Falsa. Te da la ilusión de que vos estás eligiendo algo cuando en realidad ya está ahí controlado por el algoritmo. Claro, y que ellos igualmente te van a meter del contenido que a ellos se les cante. Tal cual, sí. Sí, pero bueno, el CEO de Instagram, que es el que maneja la red social, que se llama Adam Mosseri, bueno, dijo que la idea era darle como más control a los usuarios para que vivan su propia experiencia. Es de Sarasa, pero básicamente agregan esta función que, bueno, no es nada... ¿Despreciable? No, no, nada raro que estas aplicaciones quieran copiar otras aplicaciones para todos... Ir innovando, pero tomando ideas de otros. ¿Y eso cómo entras? ¿Es aparte? ¿Es una red aparte? ¿O, por ejemplo, si estás con Facebook, ya podés entrar e ingresar? No, es en una aplicación aparte, pero vos podés enlazar más rápido, podés entrar más rápido a esa aplicación por Instagram. Bien. Porque pones el mismo usuario, pones la misma contraseña y directamente ya te redirige a esa aplicación nueva. Ah, bien, ok. Se usó muchísimo el año pasado, el año pasado, más que nada. El año pasado cuando salió, capaz. Después como que... Igual estuve vinando, porque vos cuando usás Instagram, también te aparece, a ver, no sé, ves un par de publicaciones, ¿no? Estoy chequeando. Sí. Vos cuando entras a Instagram, ves como una, dos... Bueno, si anduviera bien internet, teníamos bárbaro. Sí. Esperá, una, dos, tres publicaciones y ya enseguida ahí te aparece como una muestrita, ahí está, sugerencias, como una muestrita de lo que está pasando en esta red social. Para que vos te sumes. Sí, y mucha gente lo que hace es también subir algo que publicó en esta aplicación a Instagram para que vos también, bueno, me quiero sumar y quiero ver también qué andan haciendo por ahí. Tocás ahí y te abre esa aplicación. Tocás ahí y te abre la aplicación para que vos ahí te sumes. Y ahí es donde después vos, si querés, lo conectás con tu red y eso, exacto. Claro, y ahí entras. ¿Y es entretenido? Yo, la verdad, no me la descargué. No. No, yo tampoco. Porque como ya tengo lo que sería X, Twitter. Muy bien. Siento que agregar otra aplicación más es un montón. No sé, tendría que igual investigar a ver si trae algún tipo de beneficio en cuanto al aumento de seguidores y todo eso. Para la semana que viene voy a hacer esa idea. Claro, porque... Para ver si ahí también podés enganchar a nuevo público. Voy a fijar. Sí, es verdad. Pero se trata igual de la búsqueda de otros perfiles, digamos, o de otros tweets, o en este caso, no sé cómo se llamarán, otros tweets de otros perfiles. De otras personas, sí. Personas que vos no tenés en tus contactos, en tus contactos. Para mí tenés que seguirlos, ¿eh? Para saber qué es lo que publican. Ah, ok. O sea, que vos entras ahí y te da la opción de ponerle que... Primero conectar con gente. Conectar y ahí... Y después ahí podés llegar a ver qué es lo que sube cada uno a su muro. Bien. Y ahí vos podés también subir contenido. Y lo tenés que seguir. Claro, sí o sí. Pero bueno, esta aplicación, lo que yo les venía a contar acá es esto del swipe que vos, cuando ya conectaste con gente y estás dentro de la aplicación, podés elegir qué contenido te gusta y qué contenido no, para que la aplicación te lo muestre o no te lo siga mostrando. Veremos. Veremos si funciona, si no funciona, si la gente se cansa y elimina la aplicación. Y entre esto y el no por de X, no sé, me parece que va a haber... No estamos yendo por un buen camino, digamos. No estamos, sí. No. Bueno, otra noticia. A ver. Es el inesperado efecto de las redes sociales en los gamers. Mira. Todo esto según un estudio, les voy a contar. Ah, el famoso estudio del Zarato de Almasachis. Claro, sí. En este caso se hizo una investigación, recompilaron datos por aproximadamente nueve años. Opa. Sí. Para indagar, lo que querían indagar son distintas categorías, como por ejemplo, destrucción, emoción, competencia, comunidad, fantasía, historia. O sea, la idea era analizar los factores de los videojuegos. Sí. Que serían estos. Obviamente porque dicen, esto es lo que motiva a la gente a que... Los tópicos, digamos. Claro, sí. A que estén jugando por mucho tiempo. Y se dieron cuenta, o lo que determinaron, es que todas las categorías eran atractivas para los jugadores, menos una. ¿Cuál? La estrategia. ¿Mera? Sí. O sea, todo lo que es... No tenían ganas de pensar. Claro. Qué loco, es lo único que me gusta a mí de los videojuegos. ¿A vos te gusta, tipo, prendés el celular, jugás un jueguito y te gusta como ser estratega y ver cómo llegar a... Sí. Bueno, al parecer ahora... Es el único que... ¿Viste? Sí. Es así. Mi vida es así. Sos el único, sí. Voy en contra de todo. Qué difícil, viejo. Porque hicieron ellos... Es dificilísimo. Así no se puede. Mi vida es muy difícil. Es una cagada, querido. Es una cagada. La verdad, no sé dónde se devuelve. ¿Dónde está el botón de reset? Es lo que te tocó. Para mí hay un karma ahí. ¿Dónde está el botón de reset? Quiero resetear este trauma que me lleva a que siempre me guste lo que no le gusta a nadie. Sí, bueno. Y ya está, licenciado. Bueno, sos una persona distinta. Destacado. Claro, destacado. Un distinto. Sí. Sí, por no decir un distinto. Claro. En tu lápida va un distinto. Sí. Ahí está. En mi lápida va a decir, disculpe que no me levante a saludarlo. También. Bueno, les quiero decir que esta investigación también se dio con una encuesta en la que participaron casi dos millones de personas y dos tercios dijeron que habían perdido el interés por los videojuegos. Me hartó. Me hartó esto, sí. Dos tercios, es un montonazo. Es un montonazo, es un montonazo. Entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué? Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué se da así? Bueno, acá lo que dicen es que primero tiene que ver con los hábitos de consumo y acá tenemos que hablar del factor del tiempo. Ajá. Claro. La gente no tiene... No dispone tanto tiempo tampoco. O está un poco más impaciente. Claro, está más impaciente. Ya acá lo que... Bueno, eso es lo que hablábamos el otro día con la psicóloga. Que cuando ella vio que ahora se podía hacer más rápido un mensaje, un mensaje de pasarlo por dos. Sí. No tenemos ni chances de escuchar un mensaje en paz. O sea, ¿cuánto dura un minuto ahora en esta era? ¿No? Claro. O sea, un minuto de mensaje. ¿Cuánto dura si lo pones por dos? O sea, no podemos ni bancarnos un audio. Nada. Es la impaciencia. La impaciencia total. Bueno, y acá en esta investigación se comparaba los videos de YouTube con las películas. Porque dicen, acá dieron algunos datos, ¿no? Que la duración de los planos de las películas han disminuido de 16 segundos en 1930 a 4 segundos en 2010. Guau. Los planos. Sí. Y si vos, por ejemplo, entras a una ventana tipo Word para hacer un trabajo o lo que sea, cuando vos cambiás la ventana, antes era de 2 minutos aproximadamente en 2004, ahora a 47 segundos. ¡No! Sí. Como que la gente... O sea, que no estás ni siquiera haciendo eso y ya estás mirando lo otro. O sea, como que no te metés ni a palos. Claro. La gente no... Está como... Andamos mal, viejo. No, no, está muy bien. Estamos todos así como corriendo hacia la extinción. Me parece bárbaro. O sea... Y sí, porque ¿para qué demorarlo más? Claro. ¿Para qué seguir sufriendo esta vida? Sí. Vamos a eso. Y otra cosa, dicen, es la creciente negatividad, polarización y manipulación emocional en las redes sociales. Dice que eso creó como una sobrecarga cognitiva. Sí. En todos los recursos que nosotros tenemos. Claro. Entonces, como que agotamos todo ya lo que teníamos. Estamos agotados de las redes sociales. Imagínate, de esto no... No nos da para ponernos a pensar en un juego. Lo que pasa es que la implicancia de todo el cerebro en una cosa y en otra es distinta. La verdad es que cuando uno se pone a plantear estrategias en un juego, en realidad termina desconectando un montón de la realidad. La otra está como conectado con un millón de pantallas. No, pero igual lo de estrategias son los que menos se usan. No, no, por eso digo, pero estaría bueno, o sea, me parece que está bueno un juego como esos para desconectar. Y por lo menos te hace pensar en otra cosa. Los otros son más reacción, ¿viste? Más acción-reacción los otros, tipo el Counter-Strike y todo eso, Strike-Contra, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Que son más de tiros, de esconderte. Después están todos los juegos, los videojuegos que son para más chicos, como el Roblox y todos esos que también, ¿no? Son medio como de estrategia o medio, no sé, de construcción de ciudades. Sí. De ir haciendo, qué sé yo. No sé. No hay nada, no sé. No me extraña igual que pase de moda. Le digo la verdad, no me extraña. Todo tiene su momento, su pico y su descendente. Y vos decís que ya... Yo no sé si ya están de clive, pero bueno, se ve una disminución bastante importante. Importante. Sí, claro. Yo creo que también debe haber contribuido el tema de los juegos en red, los juegos online. Sí. En el sentido de que, viste, que se hicieron campeonatos. Hay campeonatos de juegos directamente, ¿no? O sea, y eso como que es como decir el que antes salía a jugar, lo voy a traducir así, el que antes salía a jugar a la pelota a la plaza o al club, ahora quiere jugar en primera. Entonces, entrar en ese campeonato, digamos, sería jugar en primera con tu equipo de gente y eso es lo que vos estás pensando. O sea, ya cuando estás jugando solo ahí, medio como que te aburrí, porque si yo solo acá jugando... Sí, bueno, puede ser, puede ser. No sé si me ocurre pensarlo de esa manera, porque si no, no... Hay una industria gigantesca atrás de los videojuegos, no creo que la dejen caer así nomás. No, claramente van a buscar la forma de volver a... Por ahí la realidad aumentada o la realidad virtual... La inteligencia artificial, todo eso, para mí sí van a ir por ahí a buscar algo. Sí, yo creo que la inteligencia artificial está haciendo un montón de cosas sin que nos demos cuenta. Ah, ya. Sí. Qué miedo. No, no, o sea, está disparando cosas en el sentido de a la gente, ¿no? Ajá. Es como que... Porque vos, fíjate, todos los CEOs, todos los grandes desarrolladores de videojuegos y todo eso, utilizan IA para todo, ¿no? Para gráficos, para ideas, para... Sí, sí, sí. Para temas. Sí, sí. Me parece que va por ese lado y ahí es donde, bueno, se pierde un poco el gusto por el juego, el juego en sí mismo. Sí. No sé, va, estoy tirando... Lo planteo. Tirando ideas, sí. Y les quiero contar la última noticia que es medio en contraposición a lo que tiene que ver con los videojuegos. Y es las redes como punto de encuentro. Sí. ¿Por qué? Porque durante el último tiempo, aproximadamente tres años después de la pandemia, se vio como un crecimiento bastante enmarcado en lo que son los talleres. Ajá. Talleres, ya sea de la mano de la gastronomía, de la coctelería, de la astrología y también de lo que es la cerámica. Sí, cerámica. Mucha gente como que dijo, bueno, voy a poner manos a la obra y voy a crear alguna experiencia que la gente la sienta única. Y eso como que se viralizó en redes sociales y generó un boom. ¿Qué pasa? La gente ahora asiste a talleres de cerámica, cerámica y vino, cerámica y también pintura. Vos no escuchaste nada, no viste nada, que te aparezca algún TikTok de alguien que te dice, un día conmigo, ¿y van a cerámica con las amigas? Ah. No, de cerámica no, pero sí, claro, me aparecen esas, así que te muestran como tutoriales, como una cosa de... Claro, bueno, ahora es como un boom eso, ir a esos lugares. De cerámica. Sí, de cerámica. Particularmente. En contraposición totalmente, ¿no? Con lo que planteábamos antes. Yo he visto, por ejemplo, una chica que convoca a tomarte un tintilio y te enseña a maquillarte. Ah, mirá. ¿Cómo te queda el rush? No sé. Sí, después de terminarte la botella. Claro, o sea, obviamente son actividades que uno paga porque, claro, uno va a aprender, pero en un local lindo, en un lugar lindo, ella tiene un estudio de maquillaje y además una marca. Bueno, de eso sí he visto, no lo del vino, pero sí he visto de muchas que hacen uñas, que hacen maquillaje. Como todas juntas. Sí, o no, simplemente, por ejemplo, unas que se dedican a las uñas. No, eso sí, eso es para vender tu propio negocio, pero esto de que convoque... No, no, como tutoriales lo digo, ¿eh? Claro, no, pero eso es... Por ahí sí, por ahí en el fondo venden claramente sus productos. Claro, no, acá es una convocatoria a un encuentro, digamos, un encuentro con otras que van a aprender lo mismo que vos. Ajá. Tipo las reuniones de tupper. Sí, claro. Bueno, eso. Eso, todas juntas haciendo una vasija de cerámica o aprendiendo a maquillar. Ajá. Tomándose un vino. Tomándose un vino, además, o leyendo un club de lectura. Y ya sé cómo termina eso, termina en aquelarre después. No, ¿por qué eso es así? ¿Por qué? No, yo quiero ir a ver a mis amigas nada más. Y sí, después son todas amigas, son todas amigas, después de un vino son todos amigos. Dios mío. No, bueno, les quiero contar que es algo que re-funciona. Sí, funciona. El público es muy variado, pero mayoritariamente de mujeres de 16 a 60 años. A 60 años. Claro, nos juntamos a tejer, por ejemplo. ¿Se señalaste a ella por alguna razón en particular cuando dijiste 60 años? 36, nada más, chico. No, párenme un poco. Ahora, la mitad tiene ella. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Le mando un ladrillo. En general, se anotan a mías, pero también se pueden ir cada uno por su cuenta. Claro. La idea es... O sea, pero entonces es como una... O sea, ¿qué onda? Es un curso. Te invitan a un curso. Y sería así. Claro, pero es como un encuentro. Es un encuentro. Bueno, está bien. Un encuentro curso. Claro, pero es un día. Una vez. No es que vos después continúas haciendo clases. Si querés, sí. Pero es como hoy abrimos la agenda para todas las que quieran hacer una vasija en conjunto con otros y mientras nos tomamos unos mates. Un caldero. Todas las que quieran hacer un caldero para venir a colaborar. Vos decís que son todos brujas. En algún momento se transforman después. Qué miedo que nos tienen a todas juntas. Nos tienen miedo, ¿no? Es decir la verdad. Bueno, en este caso vas vos sin experiencia, vos y yo también sin experiencia. Sí, voy yo. Tenés que ahí usar mucho la creatividad, poner manos en... En la cerámica. En la cerámica. En la... Claro, en el barro. En el barro. Y tenés que dejar el celular por dos horas. Está buenísimo. Está bueno. Porque realmente te desconectás. Está bueno, sí. Yo estaba pensando también en lo que vi mucho de, por ejemplo, o sea, como que volvieron cosas que ya uno ni bola. El bordado, por ejemplo. Chicas aprendiendo a bordar. Ah, muy bien. Bueno, esto de la cerámica que decís. El maquillaje. Bien. Gente que también se reúne, no sé, para aprender a masillar una pared, no sé, cosas así. Ah, te iba a decir, porque parecería que no... Porque si no es como arroz con leche, sí. Mecánica no hay. Sí, eso también. Pero como ese tipo de actividades que estaban como recontrolbidadas, pero más para una cuestión no de obligación de tener que saber, sino para una herramienta de desconexión, como una herramienta de desconexión. Esto también del tejido, del macramé. Sí, sí, sí. Me parece bárbaro. Pensar en eso. De hecho, hay bares, bares en donde, también, calculo que será esto para dejar el celular, bares en donde vos vas a tomar un vinito y además haces una pintura. O hay cafés en donde vos vas a pintar la taza, una taza. Vas y te dan para pintar y qué sé yo. Y te la llevas también. La cocina, viste, que después la tienen como que sellar la pintura y te la llevas a tu casa. Sí. Y eso también, o sea, y mientras te merendas algo con una amiga, amigo, y estás haciendo esa, estás en esa. Está bueno, sí, está interesante. Hay un montón de movidas de esas. Está interesante porque, de alguna forma, enlaza con los oficios. Claro. Y hay que aprender algún oficio, por las dudas, para lo que viene. Siempre hay que tener uno debajo de la mano. Para lo que viene en el mundo, hay que aprender algún oficio o algo. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. ¿Vamos a ir a vivir todo el campo? En algún momento, esto va a caer todo. En algún momento se va a caer todo. ¡Cae Babilonia ya! Yo no sé si recuerdan hace uno, dos o tres años, más o menos. No, no, un poco más, porque fue antes de la pandemia, que hubo un corte de luz en toda Latinoamérica. ¿Se acuerda? Sí, en el Día del Padre. Estamos por el aniversario. Que habían dicho que quizás era porque venían... ¿Estraterrestres? Sí, sí, hubo un montón de teorías conspirativas ahí. No, solamente que... ¿Qué había sido? Yo me la creí igual. No, no, hubo varias teorías conspirativas, una era esa, la del Blue Jim, Blue Jim, no, ¿cómo es? Billy Jim, no, mentira. No, es un... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es una de las teorías conspirativas. La otra era de un pulso electromagnético, estaban probando un arma nueva. Y se pudrió todo. Desde un satélite. Pero quedamos todo Latinoamérica prácticamente. Sí, sí, sí. Un apagón. Un apagón general, general. Sí, mundial. Y aparte, bastante duró para hacer algo tan masivo. Y duró, creo que un par de días. No, no. ¿En Brasil sí o no? Sí, sí, sí. En algunos lugares duró un par de días. Guau, no, nosotros, en nuestro caso, fueron media hora, 45 minutos. Un poquito más, ¿eh? Tres horitas, sí. Sí, 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 sí. Acordate, hace memoria que tuvimos bastante tiempo. Creo que fue 2010... No, 2020. 2020-2021. Antes de la pandemia fue así. No, antes de la pandemia no. No, para mí fue después de la pandemia. Porque ya estaba a juega. Ah, ¿sí? Joaquín nació en 2019. Ah, y bueno, pero puede haber sido entonces en 2019 y es antes de la pandemia. No, porque fue el día del padre. Después de la pandemia, ¿eh? Porque yo dije la pandemia y más esto y digo, dale, nos vamos ya. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Visto? ¿Qué tanto? ¿Día del padre, apagón? Ponga, a ver, ponga. Porque tenemos una capacidad de tirar golazos sin... Eh, de eso se trata este programa. Esperá. Apagón. No, no mate, no mate. Poné apagón mundial. Apagón mundial. Sí. A ver qué salta. Pa, 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 pa. A ver qué salta. 2019. Sí, no está. Entonces... Lo dije. Lo dije. Pero en qué... Eh... Lo dije. Paren, 2019, coincidencia con la celebración del día del padre, una sucesión de fallas producidas apenas 30 segundos provocó el mayor blackout de la historia del país denominado por especialistas apagón del siglo. Sí, tal cual. La recomposición duró 14 horas, pero no sé si en nuestro caso, pará, porque capaz que... Sí, 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 nosotros estuvimos varias horas. Ah, lo que pasa es que ya sé lo que pasó. ¿Dónde estuviste? Claro, fue muy a la mañana y cuando yo me desperté, quedaron pocas horas hasta que se resolvió. Ah, ok, ok. Pero sí, me parece que fue de madrugada. Quisiera tener el horario. Y su apreciación entonces parecía menos. Claro, para mí fue menos. No, no, pero yo recuerdo que fue bastante tiempo. Ahora, bueno, el punto al que iba es que pasa eso. Y sabés qué hacés con la máquina, los celulares, con el internet, con todo eso. Se acabó la historia, hay que saber un oficio. Claro. ¿Entendés? O sea, tenés que defenderte por las tuyas. Sí. Algo. O sea, por lo menos, no sé, esto está bueno, hacer cerámica, vasos, ollas, qué sé yo, entonces está bueno. O mismo tejer, macramé. Yo no sé tejer, por ejemplo. Yo tampoco. Si tuviese que hacerme un pullover, me envuelvo en el hilo. En el hilo y vas viendo el crochet. Yo solo el crochet. Me voy a atar. Esa es la celita aguja. Crochet. Claro. Ahí está, ¿ves? Entonces, hay que saber, hay que saber un oficio. Muy bien. Bueno, igual interesante. Gracias, Candela Acuña. 15 horas 45 minutos, 15 40 94 7100, nuestra línea WhatsApp. Están participando por el campeonato del rock en el que hoy íbamos preguntado cuál es la nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad de Mickey D? Baterista de Motorhead, baterista de Scorpion, baterista de King Diamond. ¿Cuál es la nacionalidad de Mickey D? Es fácil, es sencillo. Es sencillo. Es un país, obviamente. Claro. Bueno, hay varios ahí que están contestando en el celular de la radio. También están participando por entradas para el auditorio, el teatro de la UNLAM. Sí, ahí hay dos presentaciones, hoy y mañana. Hoy se va a presentar Miguel del Cel con el Chino Volpato. Sí, esta vuelta que hacen los ex Midachi. Van a estar presentándose esta noche en el la UNLAM, el teatro de la UNLAM. Y además, mañana también hay una presentación. Ya en breve hacemos eso. Hay una presentación. Sí, antes de irnos, decimos quiénes son los ganadores del par de entradas para cada uno de los espectáculos. No se pueden perder estas tardes limitadas y además vayan ya mismo al Instagram de la radio porque ahí sorteamos una parrilla para dos personas con la gente de Los Cabritos. Cooperativa Los Cabritos, así los buscan en Instagram y participan por el sorteo. ¡Qué barbaridad! Tremendo.